Vamos a conocer que hoy el Ministerio Público va a quemar, va a incinerar droga que ha sido decomisada en los últimos operativos que han ejecutado en Gracias a Dios, en Colón, Lloro y Francisco Morazán. Las autoridades informaron sobre el proceso de incineración que va a tener lugar a las 10 de la mañana de hoy 14 de enero en las instalaciones del Complejo de la Policía Militar del Orden Público con su sede de las casitas en Comayagüela. El total de la droga incautada corresponde a causas en poder del Ministerio Público por tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Y serían en total 719 kilos de cocaína y 900 libras de marihuana, las que hoy van a ser, según han dado a conocer, las autoridades incineradas. 719 kilos de cocaína y 900 libras de marihuana incautadas en Gracias a Dios, Colón, Lloro y Francisco Morazán.